Una de las cosas más importantes por no decirla más en Dragon Ball son las transformaciones. En el video de hoy te daré mi explicación del por qué el Super Saiyajin 2 es la mejor transformación de todas. Recordando la primera aparición del Super Saiyajin, entra nostalgia de lo épica que fue, puesto que era una leyenda en todo el universo y que sólo el guerrero elegido podía obtenerla, o por lo menos así era. Su impacto en la historia era tal que incluso el emperador Freezer le tenía miedo y esta misma fue la que condujo a Freezer a destruir el planeta Vegeta. Tiempo después, vimos cómo esta leyenda pudo ser obtenida por otros personajes como Trunks y el Príncipe Vegeta. En ese momento todo aquel capaz de transformarse en Super Saiyajin se sentía invencible, hasta que llegaron unos jovenzuelos con ropas de vaqueros y les pegaron tremenda humillada a lo que era un poder invencible. A impresión de todos, unos jóvenes mejorados con tecnología terrícola lograron derrotar al poder de leyenda. En ese punto nuestros Saiyajin se encontraban entre la espada y la pared, puesto que el Super Saiyajin ya no era útil. Necesitaba encontrar algo más poderoso, sin embargo, no tenían ni la más mínima idea del que encontrar, ya que al menos el Super Saiyajin tenía su leyenda y los rumores, lo cual permitía fijar un objetivo a lograr, pero una vez alcanzado dicho objetivo, ¿qué más quedaba? Así es como en la saga de los androides, los cuatro Saiyajin que quedaban estaban en la búsqueda de algo más allá, por lo que comienzan sus entrenamientos en la Sala del Tiempo para acelerar la búsqueda. Aquí se presentan dos caminos tomados por los Saiyajin, Trunks y Vegeta se decantan por el camino de la fuerza, resultando en transformaciones más fuertes pero lentas y desequilibradas. En cambio, Gohan y Goku se encaminaron en lograr perfeccionar el Super Saiyajin. Esto debido a que Goku se da cuenta que el Super Saiyajin aún no es perfecto, más que todo porque presentaba desgaste de energía que no deberían ocurrir. Es por eso que Goku entrena basándose en lograr equilibrar el Super Saiyajin. De esta manera junto a Gohan, se ponen a entrenar para lograr dominar su transformación casi de manera cotidiana, por esto es que se quedan transformados todo el tiempo hasta el momento del torneo. Todo esto me gusta imaginarlo como cuando en un videojuego primero tienes que llenar una barra para subir de nivel o evolucionar. Siguiendo este rumbo es como Goku logra observar que hay más allá del Super Saiyajin y vio que Gohan estaba más cerca de lograrlo que él, debido principalmente porque a él le faltaba algo que ha sido el combustible de los Saiyajin desde su nacimiento, la ira. Aquí es donde juega un papel importante la sangre humana de Gohan que le permitía experimentar más emociones y dentro de ellas la ira. En conclusión, las condiciones necesarias para alcanzar el Super Saiyajin 2 son, haber dominado por completo el Super Saiyajin y tener una descarga de ira lo suficientemente grande para llegar al siguiente nivel. Es simplemente espectacular rememorar todo el camino que tuvieron que pasar para llegar al Super Saiyajin fase 2. Este requirió todo el conocimiento de un genio de las artes marciales y los sentimientos de su hijo. Esto deja en evidencia todo el desarrollo que tuvo esta transformación. Es completamente imposible decir que es un regalo del autor y esta es la razón por la que el Super Saiyajin 2 es la mejor transformación. Es la que mejor trasfondo y esfuerzo requirió y a mi parecer si no fuera por Goku, ninguno la hubiese conseguido, incluso Trunks del futuro que la adquirió tiempo después en su tiempo. Pos data, ponte a ver de nuevo la primera vez que Gohan se transforma y seguro que te erizarás completamente. Muy bien, estas serían las razones por las que considero que el Super Saiyajin 2 es la mejor transformación de todo Dragon Ball. Si tienes algo que aportar al respecto, puedes dejarlo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Y recuerda, mantener el legado de Goku. ¡Gracias!